Bueno, definitivamente aquí siempre hemos tenido un buen número de la población interesados en tramitar su pasaporte. Con éxito, pues, hemos tenido las jornadas que se han hecho. Bueno, esta semana vamos a estar de hoy al 17. Los requisitos dependen mucho de cada caso, ¿cierto? Para mayores de edad, en la página de la Gobernación de Caldas, pueden encontrar los requisitos para cada caso. Entonces, a veces las personas llegan a hacer su trámite, pero cada caso es diferente. Entonces, los invitamos a que ingresen a la página de la Gobernación y allí miren actualizados los requisitos que se requieren. Bueno, sí, a los doradenses cordialmente invitados a que se acerquen acá a Punto Vive Digital del Centro Comercial para que hagan el trámite de pasaportes. Por acá los estamos esperando. Igual en la Secretaría de Gobierno pueden revisar cómo está el agendamiento para que puedan acceder a la cita o pueden venir acá y averiguar. Nosotros vamos a estar desde hoy, 13 de marzo, hasta el viernes 17, trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!